¡Sí, sí! ¡Lo tienes! ¡Esperando orden! ¡Sú! ¡Sú! ¡Sin problema! ¡Lo tienes! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Lo tienes! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Construcción completa. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Construcción completada. No se puede completar. Construcción en progreso. Nuevas opciones de construcción. No se puede completar. Construcción en progreso. Construyendo. Unidad lista. Unidad lista, construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. No se puede completar. Unidad lista. Construyendo. No se puede completar. Construcción en progreso. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. El especial hecho. Estoy en el infantería informando. Unidad lista. Construyendo. Alto y claro. Unidad lista. Sí, señor. Unidad lista. Construyendo. Construcción completa. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Estructura vendida. Unidad lista. Construyendo. Construcción completada. Construcción completada. Unidad lista. Construyendo. 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 No se puede completar. Construcción en progreso. Unidad lista. Construyendo. Lo tienes. Bien hecho. Unidad lista. Construyendo. Construcción en progreso. Construyendo. Tienes medidas. No se puede completar. Construcción en progreso. Unidad lista. Sí, lo tienes. Sí, señora. Construcción en progreso. No se puede disabler. Construyendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.